Hola que tal futuros diseñadores, bienvenidos a esta práctica de la pelota que bota. Esta práctica es muy sencilla, es una práctica de animación, es una práctica que conviene hacer más de una vez, es una práctica que conviene hacer hasta que quede bien y es probable que haya que repetirla para esto desde el principio, desde dibujar. Para la práctica no solo vamos a usar Photoshop sino que también vamos a usar lápiz y papel. Es importante que bocetemos antes de venir a Photoshop, es importante que hagamos el trayecto de nuestra pelota antes de venir a Photoshop. Y bueno, sin más que agregar, comenzamos. Ahora ya estamos en Photoshop, ya lo tengo abierto, ya tengo un nuevo documento preparado, solo para darle crear. Vamos a ver rápidamente, vamos a hacerlo de 1280 x 720, vamos a hacerlo a 72 puntos por pulgada. Como estamos definiendo la resolución en pixeles, esto es un poquito irrelevante. La orientación es importante que sea apaisada, que sea horizontal, no vertical. El color RGB en 8 bits, en color blanco está bien. El perfil, pues inclusive podríamos ponerlo en Adobe RGB de una vez, pixeles cuadrados y listo. Si bien hay formatos de film y video aquí que son iguales, inclusive esta medida debe estar. Los formatos de film y video vienen con unas marcas que en esta práctica en particular solo nos van a entorpecer la experiencia. Entonces prefiero que lo hagamos desde otro perfil, desde uno de impresión o de foto. Y lo personalizamos a esta medida, 1280 x 720, que es el que le llaman el HD Ready. No llega a ser HD de verdad, pero está muy cerca. Entonces le vamos a dar crear y tenemos nuestro nuevo canvas. Para esta práctica va a ser importante ubicar la ventana Animation. No es cierto, se llama Ventana Timeline. Y nos sale esto para crear una línea de tiempo de video. Para comenzar la práctica tienen que hacer un boceto en el cual trabajen un ejercicio de la pelota que vota. Yo tengo este que ya está inclusive como súper, súper digitalizado. Le estoy dando a aceptar para que se coloque. Yo tengo este que ya está súper, súper digitalizado. Y lo voy a arrastrar de tal manera que el ejercicio pues entre y salga del lienzo. Esto pues obviamente está ya vectorizado, está en Illustrator. Sin embargo su boceto pues serían puros circulitos. Quiero que noten algunas cosas. La pelota mientras está arriba, aquí se nota mucho más. Se junta, se vuelve pues, se superpone una a otra. Y cuando empieza a caer, se separa, toca el suelo, sigue separada. Y cuando alcanza de nuevo el arco superior, se junta. Esto va a dar un movimiento natural porque de otra manera, pues no va a parecer natural. Sobre todo si lo hacen todo muy equidistante. Si hay la misma distancia entre los círculos siempre. Va a ser un ejercicio aburrido, va a ser un ejercicio que se va a ver mecánico. Y la idea de dibujar en papel, la idea de diagramar antes de empezar a animar. Es pues justo que el ejercicio tenga naturalidad, que el ejercicio se vea bien. Aquí pues también hay un código de color que obviamente con boceto natural no van a poder hacer. El código de color es cada 10 cuadros, cada 10 es de pelotas. Pues tanto está numerado como cambia de color para hacerlo más claro. Lo cual me hace pues imposible trabajarlo así. Voy a bajar la opacidad al 50% para que no me estorbe. Pero lo que también es muy importante es que ubiquen los keyframes. ¿Dónde van a estar los keyframes? Cada vez que la pelota toque el piso, ahí hay un keyframe. Ahora mismo a mí me interesa hacer una capa con el suelo. Simplemente para ubicarlo. Lo voy a hacer gris porque no quiero que llame mucho la atención. Shift F5 y sale este que sirve para rellenar. Le doy que sí, no me quedó del tamaño, pero con CTRL T lo llevo al tamaño. Y listo, ya tengo mi piso. Ya sé exactamente pues dónde quiero trabajar. Lo siguiente que voy a hacer es bloquear esta capa. La capa del piso no vamos a trabajar con ella. Y voy a crear una pelota. Voy a agarrar cualquiera de estas. La verdad es que como no es dibujo sino que es este vectorial, pues estoy bastante seguro de que todas miden lo mismo. Sin embargo, pues en el dibujo también hay que intentar que sea así. Tengo que crear una nueva capa. Si no, no me deja. Le voy a poner pelota. De hecho voy a hacerlo en azul para que sea contrastante con lo que tengo ahí. Si no, pues se me va a hacer más difícil verlo sin contraste. Probablemente sería mejor un azul oscuro. Para que contraste tanto con... Tanto con el fondo como con el ejercicio rojo. Le puse pelota, bloqueé los pixeles para que no vaya a pasar nada y listo. Tengo aquí mi pelota y voy a comenzar a colocándola en el lugar número uno. Una vez que ya está colocada, lo que voy a hacer a continuación es crear una línea de video. Ahora mismo nos crea una línea de video muy al estilo de After Effects o Premiere. Sin embargo, aquí en particular no creo que nos sirva así. Entonces en la esquina inferior izquierda hay un ícono de tres cuadritos que dice convertir animación a animación de cuadros. Le damos ok y me cambia completamente la línea de tiempo. Ahora es una línea de tiempo en cuadros. Vamos a darle otra duración. Generalmente va a salir en cinco puntos. Es importante hacerlo desde que empezamos el ejercicio porque así se va a replicar a todos los cuadros. Si no me equivoco esto va a estar en decimal, entonces déjenme dividir 24 entre 10. Para que la línea de tiempo tenga aproximadamente 24 cuadros por segundo, hay que dejar esto en 0.42, el valor del retraso de cada cuadro. Nos va a dar 23 y cachito, inclusive 22 y cachito. Sin embargo, si lo dejamos en 0.41 nos va a dar más de 24. Entonces me parece la aproximación más adecuada. Y vamos a empezar a generar nuevos cuadros. Aquí damos clic y se genera un nuevo cuadro. Y lo que vamos a hacer es ir moviendo la pelota a la posición del boceto en cada cuadro. Si necesitamos acercarnos nos acercamos. Es importante que quede bien. Y vamos moviendo. No es en realidad nada difícil. Y cada que generamos un cuadro, pues creemos otro y listo. Ahora, los keyframes nos van a ayudar a ver si vamos bien. En este caso, por ejemplo, estoy en el frame 8. Y aquí me dice que el keyframe es el 8. Por eso es importante que estén numerados. Si cometen algún error aquí, pues simplemente por no estar acostumbrados a la práctica, es probable que aquí se den cuenta. Si llegasen al primer keyframe y no coincide con la numeración que tienen, significa que en algún momento alguno de estos lo movieron más, lo movieron mal, o dejaron dos frames en un solo lugar. Entonces, pues simplemente hacemos esto y seguimos. Los múltiplos de 10 pueden servir para lo mismo, aunque estos no son tan importantes. Estos más bien fueron para mí, para ubicarlos, para saber dónde cambiar los colores en este gráfico. Pero también, pues como numeración adicional pueden servir, en el sentido de que, pues así tienes tanto, o sea, ubicas los keyframes también más rápido, en el sentido de que, por ejemplo, aquí está el 20 y el que sigue es el 21. Es muy, muy obvio. Entonces, pues también, desde pequeños estamos como condicionados a pensar en decimales, por lo cual, pues puede ser muy, muy útil, pues numerarlo además decimalmente, además de los keyframes. Aquí tengo ya el segundo keyframe, y es el 21, coincide con el 21, que es el keyframe. Entonces, quiero decir que voy bien. Ahora mismo me voy a mutear y voy a hacer las otras dos, las otras, ya hice, pues este ejercicio de llegar al keyframe dos veces, lo voy a hacer las tres veces que faltan más. Sin embargo, pues lo voy a hacer acelerando el video para que no dure tanto, pero va a ser exactamente el mismo proceso. Voy a crear nuevos cuadros, voy a verificar con los decimales y voy a verificar con los keyframes que vaya bien, que vaya el número de cuadro corresponda con el número del dibujo. Y así, nos volvemos a saludar en cuanto termine esta parte. Bueno, ya tengo el ejercicio completamente diagramado. Son 49 cuadros, estoy en el cuadro 49. De nuevo, es una manera de comprobar que no nos saltamos nada. Una regla básica al hacer animación en Photoshop es que lo que hagas en el frame 1, el cuadro 1 es como el cuadro maestro. Por ejemplo, si antes de hacerme los demás cuadros, aquí pones una duración para cuadro, esa duración se va a duplicar pues automáticamente en todos los demás. De hecho, estoy viendo que justo ahora esto está mal. Voy a, en este caso que puse mal la duración, voy a seleccionar el primero y voy a hacer shift para seleccionar hasta el 49 y le voy a decir este, otra, otro, otro retraso. Es 0.042, no 0.42. Lo redondea 0.4, ni modo. Entonces, este es con lo que vamos a trabajar. Esto para acercarnos a los 24 cuadros por segundo. Les comentaba que lo que hagas en el layer 1 es como un layer maestro. Entonces, si oculto mi boceto del layer maestro, se oculta absolutamente de todos. Antes de hacerlo, voy a dejarlo correr con la animación, simplemente pues para ver que sí pase por donde debe pasar. Y veo que sí. Vuelvo a layer 1 y oculto mi boceto, de tal manera que, pues ya, desaparece no solo del 1, sino de todos. Se ve bastante, bastante bien. Bien, hay dos cosas más que podríamos hacer con este ejercicio, para lo cual tendríamos que duplicar este layer. Ahora mismo, por ejemplo, en la posición 8. Y con control T, voy a hacerlo más pequeño y más largo, de tal manera, pues que se deforme. Voy a ocultar el 8 original, la pelota, para que no se superponga. Así. Voy ahora al 21. También por eso es importante ubicar los frames. Voy a mover este. Bueno, entrar lo voy a alinear con el de abajo. Ahí está. Y luego lo voy a mover a la posición donde ahorita está este. Y voy a ocultar el original. De tal manera que mi pelota copy, o la copia de la pelota, este, pues aparezca en los layers que tiene que aparecer. Como pueden ver, pues tiene el problema de que se genera, o sea, al generar un nuevo objeto, se genera en todos los cuadros. Es importante que volvamos a layer 1 y nuestro nuevo elemento lo ocultemos desde ahí. Ahora sí lo hago aparecer en el 8. También voy a quitar el boceto de acá. De hecho, el boceto lo voy a hacer aparecer más bien acá, para poder verlo en todos lados. Voy al 21. En el 21 voy a aparecer, pues otra vez la figura deformada. Ahora vamos al 32. Oculto el original. Hago aparecer el deformado. Y lo muevo. Y el siguiente es el 40 y el 46. Voy al 40. Y coloco en posición el nuevo. Y finalmente en el 46 haré exactamente lo mismo. Oculto el original. Traigo el nuevo, el deformado. Y lo llevo a la posición. Esto sí bien no es tan... O sea, esto no es obligatorio. En el sentido de que la pelota debería verse bien sin esto. E inclusive podríamos deformar también el siguiente, como para que empiece a recuperar su posición poco a poco. Sin embargo, pues, el ejercicio se empieza a volver más y más complejo si lo hacemos así. Y Photoshop no es como el software donde deberíamos hacer un ejercicio tan complejo. Entonces, con un cuadro que deformemos me parece suficiente para Photoshop. Ocultamos el boceto de todos. Ocultándolo en el 1. Y va de nuevo. Como pueden ver, gana un poquito de naturalidad. Porque al tocar el piso, pues, se deforma tantito. Esto no necesariamente es bueno. Hace ver la pelota como si fuera de goma. Lo cual, pues, está bien en el sentido de que podría ser una pelota de goma. Pero si la pelota fuera de un material un poco más sólido, probablemente no se vería así. Pero este tipo de ejercicios, pues, hacen la animación que se ve un poquito más fluida. A mí me gusta. Este es como el resultado que espero. Una vez concluido nuestro ejercicio, vamos a exportarlo. En esta ocasión vamos a exportarlo como GIF. La verdad es que aquí está la opción para hacerlo como MP4. Renderar video. Pero es bastante pesado. Y a veces no todas las computadoras pueden correrlo. Entonces, para no fallar, vamos a exportarlo como GIF. Vamos a exportarlo como U para web. En la versión de legado. Por default, cuando estemos haciendo un video animado, pues, ya. Como que dice, ah, esto está animado. Esto solo puede ser GIF, ¿no? Entonces, nos da como la opción del mejor GIF. El más ideal, que es el 64 no didar. La medida es perfecta. 720 x 1280, que es la medida en la que lo estamos trabajando. Entonces, está bien. Aquí está como este símbolo de darle play a la animación, que significa que es una animación. Y aquí está la cantidad de cuadros que es. Y este es muy importante. El loop que tiene el GIF. O sea, la programación que tiene para correr esta animación. Pero, pues, en un loop constante. O sea, si lo va a reproducir una vez, dos veces, tres veces. De hecho, aquí solo da la opción de una vez. O para siempre. Entonces, dámosle para siempre para que el GIF no deje de reproducirse. En este momento lo voy a guardar en el escritorio. Está bien. Eso lo puse ahí para abrir el GIF rápidamente. Lo voy a arrastrar al navegador. En cuanto esté. Ahí tienen. Y tiene como la gran ventaja de que, pues, podemos verlo en repetición infinita. Ahora mismo quizá me parece que va demasiado rápido. Quizá podríamos subir el tiempo de todos. Por ejemplo, a 0.05, 0.06. Y así para hacer pruebas. En este caso no lo voy a hacer. Sí me parece que va un poquito rápido, pero no me parece nada grave. Pero si nosotros considerásemos que vale la pena, pues, corregirlo. Podemos regresar al archivo de Photoshop y hacer las adecuaciones, darle un poquito más de tiempo para que no se vea como tan rápido. Pero bueno. Eso sería todo. Nos vemos a la próxima. Hey, no te vayas sin darle like, comparte y suscríbete para ver más videos así. Te habla el profe Emanuel y nos vemos en la próxima.